Yo, vamos a ver, creo que voy puesto, lo siento, o sea, me he drogado, voy hasta las cejas de Hopium, voy hasta arriba de Hopium, o sea, estoy muy hypeado y mira que no han dicho nada ni han confirmado nada, pero yo voy hasta las cejas de Hopium, como siempre que hay la mínima, pero la mínima noticia del mundo de Naruto. Y hoy estoy aquí para traeros posiblemente uno de los vídeos más importantes que llevo trayendo desde, yo que sé, desde hace dos años, de verdad, o sea, y mira, insisto, porque luego me llamáis VendeHumo, luego me decís tonterías, os voy a avisar de que yo no voy a confirmar nada el día de hoy, lo único que os voy a confirmar es que se vienen cosas de Naruto, ¿el qué? No lo sé, puede ser un, yo que sé, un nuevo conjunto de camisetas, un nuevo peluche, de lo que sea, puede ser una segunda colaboración con Fortnite, quién sabe, puede ser cualquier cosa de esas, pero yo creo que lo que se está gestando ahora, esta vez sí que es muy grande. Hoy, en el directo de hoy, he estado muy contento, he estado ahí tranquilamente, escuchando mis openings de Naruto, pero vamos, súper, súper hypeado por lo que se puede llegar en este octubre, Bueno, en este octubre, lo que se puede anunciar en este octubre, lo que está por llegar muy seguramente hasta 2023, no sepamos absolutamente nada sobre ello, pero joder, el hecho de que esté confirmado ya es más que suficiente, el hecho de que se pudiese confirmar, ¿vale? Ya es más que suficiente para yo estar hypeado, y es que ya sabéis que yo amo esta serie, amo Naruto, es, para mí es lo más importante, parece que es una gilipollez, para mí es lo más importante, de verdad, o sea, obviamente en el mundo del ocio y del entretenimiento, Naruto es lo mejor, y quiero algo de Naruto, y sabéis, os lo he dicho, seré, seré, os lo adelanto desde ya, en el momento en el que haya algo decente de Naruto, en lo que poder invertir mi tiempo, invertir mi esfuerzo, os prometo que voy a ser el mejor, os lo adelanto desde ya, y es que se vienen noticias interesantes, se vienen cositas muy chulas, estoy muy contento últimamente, que si Black Clover Mobile, que si el One Piece Dream Pointer este que se está gestando también, que si el posible, no posible no, el nuevo juego también de Blizzard, tal cual le tengo muchas ganas, y es que, oye, es una muy buena época, ¿no? O sea, yo estoy muy hypeado, y ¿qué queréis que os diga? Quiero intentar llevaros un poquito a ese hype, no os quiero confirmar nada, de verdad, no os quiero confirmar nada, simplemente quiero llevaros un poquito a ese hype, un poquito a esa ilusión que tiene el niño pequeño que llevo dentro ahora mismo, y es que como estáis viendo por ahí, tenemos un pequeño contador, que lo he sacado de la página de YouTube, todos son de pago, este es el básico, este no hay que pagarlo, así que tenemos un pequeño contador que acaba en 248 horas, el día 3 de octubre a las 00.00, ese día tiene que ocurrir algo, y si no es ese día, una semana después, y si no es esa semana, otra semana después, y es que octubre va a ser un mes increíble para los fans de Naruto, porque gente, aquí lo estáis viendo, el 20 aniversario de Naruto, que realmente es el 23 aniversario de Naruto, para quien no lo sepa, ayer Naruto cumplió 23 años desde su primera publicación en la Shonen Jump, y lo que estáis viendo por aquí, como estamos viendo según Shonen Leaks, que esto es algo de lo cual nos podemos fiar bastante, bueno, y lo que estáis viendo por aquí, si es que realmente no hay mucho más que mencionar, si es lo que sale en la página, proyectos de Naruto van a ser lanzados de forma semanal, yo he estado hablando con mis contactos, mis contactos, bueno, tienen cierta información, no os puedo confirmar nada, porque ellos tampoco me pueden confirmar nada, pero están prácticamente seguros de que esto incluye al menos un par de juegos, de nuevo, yo no os puedo confirmar nada, no os lo puedo decir, no os lo puedo asegurar, pero en octubre se vienen cositas, se vienen cositas bastante gordas, ¿sabéis qué es lo que más ilusión me hace de esta publicación? Que el nombre de Boruto no está en ningún sitio, bueno, miento, está en dos sitios, pero como si no estuviese, no forma parte del plano este, no forma parte del plano este, yo lo siento, me declaro hater de Boruto, lo siento muchísimo, sé que hay gente en la cual disfruta Boruto, yo soy totalmente incapaz, por favor, que ese aborto desaparezca y vuelvan a recuperar la grandeza que tuvo Naruto en su día y que dejen de hacerle daño con esa serie que yo creo que no le está haciendo ningún bien, insisto, esta es mi opinión, ¿vale? A quien disfrute Boruto, oye, disfrútalo, enhorabuena, eres capaz de disfrutar de algo que a mí no me gusta, pero a mí no me gusta y lo tengo que decir, punto, no pasa absolutamente nada, pero como estoy viviendo por aquí, el primer proyecto sería la web de Naruto, la web oficial de Naruto, la cual sería lanzada el día 3 de octubre. Esto me ha llamado muchísimo la atención porque, insisto, hemos estado en directo reaccionando a todas estas noticias, viendo todo lo que nos estaba ofreciendo esta pequeña publicación, que tampoco nos ofrece mucho, y entre todo eso que nos hemos encontrado esta mañana estaba esto, esto de aquí. Esto a lo cual hemos estado reaccionando durante toda la mañana. Esto es la web de la cual os estoy hablando, la web que supuestamente, a partir de aquí, del día 3 de octubre, que lo estáis viendo justo por ahí, perdonadme, y es que estaba en directo y obviamente pues esto lo iba enseñando de vez en cuando, ¿no? Lo estáis viendo justo ahí abajo a la derecha de vuestras pantallas, el día 3 de octubre esto se abre. De hecho, esta propia página web nos daba acceso a un Twitter japonés y a un Twitter inglés en el cual nos van a ir posteando cositas. ¿Por qué me llama tanto la atención esto? Porque todo es nuevo, todo es algo relacionado con el 20 aniversario de Naruto, que insisto, no es el 20 aniversario de Naruto como tal, pero todo está relacionado y todo apunta a que va a ocurrir algo realmente grande y eso me hace, insisto, muchísima ilusión. De hecho, pues también os quería enseñar este Twitter que se ha abierto hoy, el cual, pues bueno, ya tiene 4.500 seguidores y que es totalmente nuevo, o sea, es total... Bueno, se ha abierto hoy, no, se ha abierto el día 21, ¿no? O sea, ayer, que fue, insisto, cuando Naruto cumplió 23 años en la Shonen Jump. ¿Qué queréis que os diga? Estoy muy ilusionado. Que al final igual me acabo estampando, como siempre, si ya me conocéis. Sí, he acabado hypeado con un montón de proyectos de Naruto y siempre he acabado hecho una mierda. Pero es que ya va tocando, ya va tocando y ya van puestos por aquí un proyecto cada semana. Mínimo durante todo octubre. Al menos 4 proyectos. Se rumorea el Storm, se rumorea... Esto me gustaría a mí, se rumorea que es una nueva película. Es que puede ser cualquier cosa, puede ser nada y puede ser todo al mismo tiempo. Y realmente, yo estoy más hypeado que nunca. Porque esta vez podría ocurrir, por fin, que saliese un nuevo juego. Recordad que el Storm 5 lleva supuestamente diqueado ya bastante tiempo y que es lo próximo grande que podría ocurrir a la franquicia de Naruto, el esperado Storm 5. Pero también, según mis fuentes, insisto, podría ocurrir también que apareciese un nuevo juego de móviles, un nuevo juego gacha. Que ya sabéis que es lo que nos hemos dedicado aquí desde el primer momento con Naruto Blazing y que sería realmente increíble. Así como otras cositas, las cuales irán llegando. ¿Qué es lo más curioso? La web está caída. No sé si esto es cuestión de que la han tirado ellos mismos. Yo no entiendo este tipo de cosas, la verdad. De hecho, me da un poco de miedo enseñarlo porque no sé qué pone por aquí. Pero creo que no es nada importante. Simplemente es un error de la página. La web está caída. Tú ahora accedes a la web, la cual, insisto, es esta. La cual hemos estado viendo en varias ocasiones durante el directo el día de hoy. Ahora mismo está caída. Y eso, no sé qué pensar sobre ello. No sé si es que la han lanzado sin querer. No querían lanzarla hoy. Algo por el estilo. Pero está caída ahora. No sé qué significa. Lo único que os puedo asegurar es que a partir del día 3 se vienen cositas. Y yo a partir del día 3 voy a estar dando por el culo. Ya sea para bien, ya sea llorando. Ya sea llorando de felicidad o llorando de tristeza. A partir del día 3. Primera noticia. Colaboración número 2 con Fortnite. Segunda noticia. Naruto Blazing 2. Uff, de verdad. O sea, insisto. Yo sé que mucha gente no se me va a echar encima. Porque no creo que sea esa cuestión. Pero yo sé que mucha gente no me va a decir. Que hace sí. No has dicho nada en este vídeo. Yo le voy a decir. Tienes razón. No he dicho nada. Lo único que te he dicho es que a partir del día 3 pasan cosas. ¿Qué cosas? No sé. Puede ser una mierda. Puede ser lo mejor que hayamos visto en nuestra vida en la comunidad de Naruto. Que teniendo en cuenta cómo han estado los últimos años. Yo creo que ya va tocando algo bastante gordo. Yo creo que ya va tocando. Pero bueno. Hoy ha sido un día maravilloso. Hemos estado hablando muchísimo de Naruto. Muchísimo de mi franquicia favorita. De mi serie favorita. Hemos estado hablando también de Boruto. Que bueno. Que bueno. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí esta serie lo único que ha hecho ha sido mal. Insisto a la gente que la haya disfrutado o que la esté disfrutando genial. Me alegro. Pero joder. Joder. 80% de relleno. Superó a su padre. Definitivamente. Superó a su padre. No sé cómo lo ha hecho. Pero qué mal le está haciendo esta serie a Naruto. Qué mal le está haciendo esta serie a mi serie favorita. Que esto sea una secuela de mi serie favorita. Me da vergüenza la verdad. Me da mucha mucha vergüenza. En fin. Quedémonos con lo bueno gente. A partir del día 3. Se vienen cositas. Se vienen cositas muy interesantes. Esta vez sí. Lo tenemos. Sea el Storm 5. Sea el Blazing 2. Que no va a ser el Blazing 2. Sea un nuevo juego de móvil. Voy a estar aquí. Si es que lo sabéis. Voy a estar aquí. Es de Naruto. Es mío. Es de Naruto. Es mío. Me pertenece. Así que. Quedaos por aquí. Porque además de Black Clover Mobile. Además de más vídeos de Grand Cross. Además de otros juegos nuevos que iremos probando. Esto. Es de papá. Esto de papá. No se puede. No podéis decir que no. Nada más. Nos vemos en otro videíto más. Muy seguramente. Ese día. Aunque yo creo que de camino a ese día. Igual tenemos alguna. Igual tenemos algo. Iremos viendo. Nada más gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que estéis tan hypeados como yo. Si nos llevamos a una decepción. Pues bueno. Lloraremos juntos. Pero esta vez hay que estar unidos. Y hypeados. Por nuestro querido Naruto. Nada más. Me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!